No creas que estoy perdido, el destierro es mi camino Si Dios quiere, Dios mediante, no me haré tu militante Dale doctrina, dale rutina, que la vida nos pase por encima Si me duermo en los laureles, no me busques, no me esperes Las historias sobre mí nunca fueron tan así Tengo mala prensa porque nunca me escondí Porque hice lo que sentí Porque nunca me escondí Si pego por atrevido, yo vengo por lo que es mío Por las vueltas del destino, sigo solo por mi cuenta Al desierto di la vuelta, no vi nada que recuerde Te guardo mi buena suerte para cuando te despiertes No hablemos de libertad, si no vas a ir más allá Las piedras del camino, alejan los turistas Caen los malabaristas Las renas movilizan No hablemos de libertad, si no vas a ir más allá Las historias sobre mí Nunca fueron tan así Tengo mala prensa Porque nunca me escondí